Listo chicos, ya volvimos, se le acabó la pila de otro teléfono Pero ya seguimos aquí, vean nada más Nos quedamos aquí Y lo voy a subir en dos partes definitivamente para no estar ahí batallando Entonces, vámonos Y estaba pensando, ¿cómo carajos le hago? Mientras veía unos shorts, ¿no? ¿Cómo carajos le hago? No se ve muy chido, pero bueno Es lo que hay, ¿no? Para que se diviertan, vean I wonder if you can see me, Mr. Kennedy If you even scratch her, I'll break your bones First we shall see if you can make it this far I'll be waiting Va, puto Sí, sí, sí Y tenía el teléfono en la mano ¿Cómo le hago? Pues me voy a esperar a que cargue Sale, ¿no? Así Tres Ahora sí, pura pistolita, vamos a guardar para Viene la parte del puente Y cómo la... Oh my God Entonces, deja, pues con este teléfonos Y ya, se ve un poquito feo, pero bueno Ya no Chido, ese güey de la voz lo voy a volar No, 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 no No, 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 no ya nada más dice lo que te pone el capítulo como les decía me voy a apentar ahí está me voy a aventar voy a tratar de aventar los verdugos con la broken butterfly hijo de tu pinche madre chiquelona vieron eso que dice nos fletamos sigan viendo creo que son tres cuatro no sé muy bien mucha luz así es pandilla yo creo que le dejo la luz porque si la necesita menos queda el último taquetín atrás de nosotros me faltó uno no me acuerdo dónde me faltó uno no me acuerdo me faltó uno no me acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Ese obviamente le va a salir a este, ven chiquito, te voy a dar tu, te voy a dar tu vacuna peor, dos putas hierbas, no mami, este es el puto de, no me dieron nada, el puto de lanzacuadis, cogerlo, cogerlo, no me dejen de ahí, ven chiquito toque. Estabene, por favor esta la carrera o de dri salas en Rasan trump, Ah, ya adentro hay un lado. 100, 15, 14, aquí el truco es no... Para que no te salgan los demás y al final nos van a salir. ¡Mátalo! ¿Qué pasa si no está mal? ¿Qué pasa si no está mal? ¡Córedo, cogero, cogero! ¡Mátalo! ¡Gracias! La perra, no sé si me pusieron una pinche botiza No quiero que me chinguen la madre 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 Lo que sí debería de ser es esto. Luego, luego, eh. Luego, luego, la despachada. Vean, o sea, cuánto tiempo me hice. Como una hora del otro y media hora de este cabrón. Ándale. Ahí viene el chiquito. Córrele, mijo. Luego, luego, al cuarto, eh. Luego, luego, al cuarto. Vamos. Ay, Jesús. No mames. No digas mamadas. Vamos a ver cómo se ve. No lo veo, pero bueno. La tu madre. Maldito verdugo. Shit. Yes. 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 Y ahora sí. Uy, venga, papá. Sí, sí. Pero qué tal cuando no lo puedes matar, vean. Sí se tarda en un putero culeros. Esa pared. Se acabó el capítulo, se acabó el video, chicos. Está bueno, eh. Bueno. Esta versión, yo creo que nunca me voy a cansar de jugarla. La neta es que está bastante, bastante buena. Obviamente, pues, para sus años y todavía mucho después. Yo creo que mucho mejor que el 5, la mera neta. Del 6, pues la neta no. No, no, no. ¿Para qué lo mencionamos? Vean otro spray. Gracias, pero ya, ya tengo acá la marmaja. Entonces, chicos, cuídense mucho. Ahí nos andamos viendo. Ahí les aviso qué pedo con la chamba también. No, 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 no. Ahí, chicos.